No sé si notaste que yo soy peleador de la UFC Sí, solamente se la dan a los cabrones O los que hayamos comprado ese día, como tú y yo Muchachos, pues bueno, sí, les voy a platicar hoy Sobre mi experiencia en la UFC Vi que a muchos les prendió la idea Vieron allí algunas imágenes, vieron el video, obviamente Que subimos con el escorpión dorado Pero sí, conoció a los mejores peleadores latinos de la actualidad Conocí a Mike Tyson Se armó una locura, vi campeona a Brandon Moreno De todo eso y más se van a enterar en el anecdotario de hoy Pónganse cómodos, saquen sus palovitas Lo que quieran comer, botanear y echarse de su bebida Porque aquí arrancamos el chisme cachetón Ya lo saben, aquí les platico yo de lo que me consta No de las cosas de alguien más que no viví yo aquí Por eso el anecdotario siempre tiene y tendrá este peligroso tono de yo, yo, yo Lo siento, pero lo bueno de los amigos es que no tenemos que explicarnos quiénes somos Entonces ahí les va, les voy a compartir cómo fue este rollo Ya tengo un anecdotario de Brandon Moreno, de cómo nos conocimos De cómo le mandé mensaje y ve que yo ya tenía uno de él Y entonces como que hubo buen click Porque pues los dos como que de alguna forma queríamos conocernos O nos gustaba el trabajo del uno del otro Entonces tuvo poca madre y se hizo una No sé si atreverme a llamarle amistad Porque no es como que estamos de piquete de ombligo Y que nos vamos a comer y de peda Convivan nuestros hijos todos los días Pero eso sucede obviamente con la distancia Con simplemente ese obstáculo geográfico Pero siempre ha existido muy buena onda Entonces yo he estado ahí pendiente con él, él conmigo De repente le mando un mensajito Contorreamos, nos cagamos de risa Y cuando hicimos ese video del escorpión al volante Pues bueno, acababa de ganar el campeonato Estaba súper contento Estaba de gira de medios en la Ciudad de México Y pues bueno, se armó Estuvo bastante chido ¿De qué está hecho el pincesito? Güey, esta es una réplica, esta es metal Pero el chido pues es chido de metal ¿Neta? ¿Es de oro? Dice, dice por ahí Y después volvió a retarle el güey que le había ganado De nueva cuenta para competir por el cinturón Y me invitaron, me invitaron a Anna Heim A que fuera a ver esa pelea Pero por alguna circunstancia de la vida No me acuerdo qué cosa se atravesó Se encimaba con otro proyecto Y pues no pude, me la perdí Y lamentablemente Brandon Moreno también perdió Dije a la escorpión ¿Coincidencia? No lo creo Coincidencia total Pero yo estuve muy al pendiente Obviamente de la pelea Y ya pues es frustrante Imagínate que tengo buen cariño por él Tengo muy buena onda hacia él Pero no se compade en absoluto Supongo que con sus compañeros de trabajo De todos los días Que su esposa Que el nivel de frustración que sentimos Al no poder ayudar más allá Porque cuando te subes al octágono Es uno contra el otro Es Brandon contra su oponente Y se chingó Entonces es una adrenalina especial Es una conexión extraña Entonces ahí estuvimos pendientes Qué locura de sentimiento Qué locura de sensación Pues bueno Cuando terminó la pelea Le mandé mensaje Le dije ahí una palabra de aliento Que yo no sé si le termina valiendo madres Al buen Brandon Porque pues güey O sea nadie Nadie sabemos lo que él vive Y siente A la hora de tener esa responsabilidad En sus hombros Es una presión cabroncísima Ahorita le platico un poquito más A qué me refiero El punto es que Me prometí a mí mismo Casi casi que La próxima pelea Tenía que ir a huevo A mí me cuesta mucho trabajo Planear a largo plazo Porque de repente Pues los viajes Salen como Si no de un día para otro Sí de una semana para otra Casi todo Entonces pues ahí en las redes De repente me topo Con que ya estaba anunciada Una nueva pelea de Brandon Y yo dije Puta la revancha güey Y no Para los que no sepan El güey que le ganó a Brandon Ahorita sigue siendo el campeón ¿Por qué? Porque la pelea que tuvo Brandon Moreno Contra Cara France Fue por un cinturón Sí se ganó un cinturón Pero es un cinturón Interino Es una cosa muy rara Entonces ya Cuando tú ves En la división de ese peso Cuando tú ves Cómo lo rankean En el 2 Está ahorita Cara France ¿No? Porque perdió contra Brandon Moreno Pero en el 1 Está compartiendo Figueiredo Y Brandon Moreno Pero Figueiredo Está un poquito más arriba Porque él es el campeón Campeón Pero el otro es el campeón interino Y entonces esta pelea Que se armaron Entre Cara France Y Brandon Moreno Era para que el que ganara Tuviera el derecho De ir de nueva cuenta Por el cinturón Contra el campeón actual No se hizo La idea era que se hiciera Contra el campeón ¿No? Pero este cuate El brasileño Tuvo un problema En la muñeca En la mano Algo Tuvo una lesión Que le impedía Pelear justamente En esta misma fecha Brandon no tenía un pedo Entonces yo adelante Y por eso se armó esto Entonces yo dije A ver Vale madre es eso Es ser campeón De todos modos ¿Cuántos mexicanos Tienen la posibilidad De decirse a sí mismo Campeones de la UFC? Ninguno Así de cabrón Entonces voy a ir Con mi amigo el campeón ¿Ha visto usted A un peleador de estos? De los chaparritos ¿Cómo se van? No voy aquí De los minis Yo aquí Haciendo de pendejo Nada más No mames Son el Brandon Moreno ¿Qué tranza cabrón? ¿Cómo estás? Lo puedo verte sin reírme Perdón Voy a ir Y voy a apoyarlo Con todo lo que pueda Para ser testigo De esa pelea Y pues pum Que gana Venga wey Buen putazo Estuvo muy emocionante Pero bueno También lo que yo vivo Del otro lado Pues como un niño chiquito Muchas cosas me gustan Por circunstancias de la vida Así me pasa Para ir a una lucha libre O para ir a una pelea de box O para ir a una cosa de UFC O de lo que sea Pues no es como que necesitas Vivir en el lugar O tener mucho dinero Para asistir Hay precios de todos Inclusive pues hay cosas regaladas Hay cortesías y demás Entonces pues mucha gente va Y hace todo lo posible Para asistir a ese tipo de eventos A mi de repente No se me ha dado Y como que he confiado En la vida que me sorprenda Para que pues cuando vaya Pues sea algo cabrón ¿Me explico? O sea pueden creerlo Que yo nunca he ido A la arena a México Nunca he ido a las luchas Así a la arena He ido a otras luchas A otras partes Pero nunca he ido a la arena Ahora está más difícil También por Ya sabes Por la gente wey Porque no me quiero escuchar Mamón Ni sugerio ni nada Pero pues si O sea a huevo Por lo menos habrá uno o dos Que me quieran pedir alguna foto O reconocer Y yo lo que quiero ver Es la lucha Entonces está difícil Pero espero que algún día se dé La UFC Las madrizas de MMA Siempre me han gustado He practicado Un par de veces Ahí Más como kickboxing Y box Ustedes lo han visto Y siguen mis historias Síganme Pero nunca había ido A una pelea Yo sigo la UFC Desde esos principios Del Ultimate Fighter Cuando lo pasaban En IFEX No sé si se acuerdan Los que sean de mi generación O los que hayan visto Esas peleas Ese estilo como reality Está a poca madre Me fascina Está bien chido Y más con lo que ha estado Sucediendo últimamente También hay güeyes Muy mediáticos Que han estado Rompiéndose la madre Desde hace años Caín Velázquez Méxicoamericano Conor McGregor Lo que han sucedido Con las chavas también Con Gina Carano Con Ronda Rousey O sea Obviamente son estos Nombres como muy fuertes Y entonces Pues siempre estás ahí Como al pendiente Pero pues no te imaginas Que un día Pues te van a invitar Los de la UFC A ser parte De toda la experiencia Y a ver Desde las entrañas Desde adentro Todo lo que sucede Desde que llegas El venue La arena está totalmente vacía Tuve la oportunidad De entrar al octágono Que chingona energía Se siente ahí Entonces imaginarte Lo que sucede Dentro de ese lugar Está bien fregón La ceremonia del pesaje Ver a todos Como ya están prendidos Desde ese momento Ver que abren las puertas Para que la gente Pueda ser testigo De lo que está sucediendo Ese careo Que le llaman Ese que está frente a frente Y que muchas veces Ha terminado en madrazos Antes de tiempo Porque pues se supone Que eso es antes de la pelea Un día antes de la pelea Y se pone chingón También esa parte Como de color Esa parte como de adrenalina La gente ya desde ahí Se empieza a meter con ellos Y los empieza a motivar Y a otros Los empieza a enganchar Y encabronarse Está bien padre Dentro de lo que viví también Es darme cuenta Lo que sucede Dentro de este deporte Que muchas veces Es muy individual Obviamente cuando tú ves A un peleador A un boxeador Etcétera Pues ves que está Un equipo de trabajo Detrás de él Que lo está esparreando Que lo está entrenando Que le está cuidando La dieta Que le está mejorando La técnica Etcétera Pero pues es él Tratando de ser campeón Aquí lo que me di cuenta Que está sucediendo Desde hace años Y porque me puse a ver Algunos vlogs y demás Todo empezó Cuando empecé a ver Un poquito Estaba haciendo Michael Morales Otro ecuatoriano Que le está rompiendo cabrona Hizo su catorceava pelea Sin perder Brutal este cabrón Pero pues es desmadrosón Y también ha hecho vlogs Y está en un podcast Y entonces me empecé a meter Y me di cuenta ahí Cómo se vive El compañerismo Muy cabrón O sea son compañeritos De clase wey No Nada más que estos rompen La madre Y son unas pinches máquinas De matar Pero son compañeritos De clase Cotorros Desmadrosos Que se están chingando Entre ellos Y que a la hora Y aparte Son weyes Que tienen el sentido Del compañerismo Y de romperse la madre Por tu compa Muy presente Entonces hacen equipo También cabrón Y quien se pase de lanza Con uno Se pasa de lanza Con todos Y cuando apoyan a uno Toman partido Y toman equipo Porque es su equipo Porque es su hermano Y todos se prenden Y todos se encabronan Y todos se alegran Cuando ven En este caso A Brandon Moreno Pelear y ganar Cabrón O cuando le cometan Alguna injusticia Lo que sea Ves a los weyes Como súper entregados A la familia A esta dinámica Que están teniendo Está cabrón Me encantó esa parte Verlos tan unidos Una hermandad Tan chingona Ganar ¿Qué te dije? Una parquita Un perra madre Se los abandonó Y no iba a parar Hasta que se encontrara Hicimos un tiktok Muy cagado Ahí cuando me llevaron Algunos peleadores Casi puros latinos Por ahí Por ahí estaba también Un americano Cubano Que fueron a echar desmadre Y que de repente Me decía mi esposa Cuando le platiqué Que se trataba De darnos apes Ella sabe Que algunos cuates Que se dedican A los deportes De contacto Son medio manchados Como que quieren imponerse Para verse cabrones Para establecer Que son chingones Eso ya lo he platicado Eso es la gente ignorante Que no sabe convivir Y que no sabe respetar A un comunicador O a un fan O a un conductor O a alguien Que quiera hacer una dinámica Con él Y que como si tuvieran Que demostrar Que son bien chingones Y bien fuertes Terminan lastimando A alguien más Hay otros que tienen Otro tipo de nivel Como el caso de aquí Todos bien respetuosos Todos el zapecito Como jodiendo Parte de la dinámica Pero nadie va A dar el madrazo Lastimando O manchándose O pasándose De listo Entonces se hizo ahí Como una dinámica De hermanos Que juegas Te pegas Pero sabes Que no te lastimas Ahí de repente Los weyes Me agarraban Me hacían un gancho Dizque me daban patadas O rodillazos Pero no me las daban O sea todo Todo era como muy cordial Cabrón Y entonces Es parte de la magia Que siempre les he platicado Que se forma Son weyes Que yo nunca había convivido Con ellos Nunca los había tratado Pero muchos de ellos Ya habían visto los videos Del escorpión Y entonces cuando me ven La buena onda Es inmediata Ya como que Yo me convierto Para ellos Como un viejo conocido Y ellos me saludan Me abrazan Me sonríen Me incluyen Y empiezo a jugar con ellos Y empiezo a cotorrear Los híos cagados De risa Y entonces está muy chingona Esa parte de hermandad Que tienen Deja tú con Brandon Que es un nivel De confianza Y de conexión De sentimientos Más cabrón Pero pues también conmigo Que son de huevos Son unos cabrones Bien chidos Que les ha costado Un chingo de trabajo Llegar a donde están Ya sea comentando Ya sea peleando Ya sea en el instituto De formación de la UFC Yo sé la historia De muchos de ellos Y que conocí justamente No nada más en esa dinámica Sino ya en la arena Llegaban otros viejos conocidos Latinoamericanos Ya sean argentinos Ya sean mexicanos Que güeyes Que se han estado partiendo La madre también Y que les ha costado Un chingo de trabajo Llegar ahí Entonces es bien padre Verlos en su hábitat natural Disfrutando cabrón Al momento Siendo parte Porque cada quien Lo vive distinto No es lo mismo Los güeyes que iban A su primer pelea A una pelea Ahí como Pues llamemos de genérica Que no está ningún Ningún cinturón En competición Que los que van Por un campeonato O que los otros güeyes Que eran un chingo Había un chingo De peleadores ¿No güey? Eso me sorprendió Pues no es tan común En otras partes No es como que veas A luchadores Que no luchan Ahí entre el público O boxeadores Que no boxean Entre el público Aquí estaba en un friego De peleadores De peleadores Que son parte de la UFC Pero eso estuvo cabrón Hay mucha gente Y la gente Obviamente ya para La mitad Del horario Digamos que Estaban en un horario Pelearon en un horario Como de entre las 4 A las 10 de la noche A la mitad Ya estaba hasta la madre La arena Ya estaba todo mundo Ahí puesto Estaba lleno Ni un solo lugar vacío Yo aproveché Desde antes Cuando no había tanta gente Que para grabar Con el escorpión Tenía muchos accesos Otros tantos Pues yo me los di solo Bueno no me los di solo Pero como que me metí ahí Por donde estaban las transmisiones Porque ahí estaban Cuates que me cae bien Que yo les caigo bien Y ahí como que los Jodía Y bueno los de seguridad Imagínense El nivel de seguridad Que tienen que tener E imagínense La gente que va O sea La gente que va Le estoy diciendo Que muchos son profesionales Los que van de público Y otros tantos Que no son profesionales Pero que están como Como prendidos A lo mejor practican El deporte Ese mismo deporte A otros niveles O que simplemente Con la adrenalina Entonces imagínense El nivel de seguridad Que tiene que tener Un evento de estos Y los güeyes De seguridad Que tienen que estar Trabajando ahí Puro pinche Matón así De película De acción güey De esas películas Como que ves de mafiosos Y dices no mames A cualquiera de estos Lo podemos poner de extra En Hollywood Y pasa güey Estaban un poco amados Pues también mamados Y siempre con cara De pocos amigos Y como se los he dicho Pues yo con el escorpión Pues traigo máscara Hago la voz que hago Y pues lo que menos quiero Es pasar desapercibido Entonces es evidente Que estoy haciendo un personaje Que traigo la cámara Y además pues bueno La gente de UFC Los que me llevaban Siempre chido Siempre como buscando Que yo pudiera Tener acceso A los diferentes lugares Y cuando no Cuando se ponían más nerviosos Pues ya yo fluía Y no quieres por aquí Pues me voy por allá Y de repente Pues le estaba como Campechaneando Entrevé las peleas Y meterme como A los camerinos Ahí al backstage A la parte de prensa O sea quería ver Los madrazos güey Nunca había visto Madrazos en vivo De este nivel ¿No? De la liga de UFC Como tal Se escuchan poca madre Las patadas Y los chingazos güey Está bien chido Te prendes güey Está bien padre Cuando más o menos Le sabes Comparado con ellos No soy absolutamente nadie Pero pues cuando más o menos Le sabes Dices no mames Foda de cada calle Ya va como que Los vas leyendo Y piensas que va a ganar uno Y de repente Un golpe de suerte Un mal movimiento De uno u otro Le cambia el rumbo De la pelea Está increíble Pero bueno Eso viendo ahí Y cuando me iba como atrás Tras bambalinas digamos Pues ya iba a hacer entrevistas Con los Que ganaron ¿No? Los que Los que perdieron Yo trataba de no De no ser tan intrusivo Pues porque igual No están tan de buenas ¿No? Pero los que ganan Así están madreadísimos Están bien contentos Cabrón Llego con Brandon Y vi que Brandon de hecho En diferentes entrevistas Así el güey sangrando Y saludaba a las morras Así como de abrazo Y yo digo Güey A huevo les embarraba O en la ropa O en el pelo A las chavas Mole cabrón Entonces yo Ahí le hice la La acotación Y este güey Este se quitó un poquito De la herida Y me embarró No mames El madrazo Que se cargaba Me había Justo nos platicó Que había tenido Un entrenamiento Donde se había abierto Un poquito Entonces estaba delicada Esa parte Y casi le cierre el ojo Pero pues bueno Ahí tuvo una muy buena Patada güey Y luego al final Me alcanzó a cortar El cabrón La neta Que puntería tiene Porque tuve un corte Exactamente ahí Hace dos semanas Y cuando Yo recuerdo El que estaba en la pelea Me pega el codo Y siento calientito Y siento la sangre Y dije Hijo de la chingada Que puntería tienes Que los que saben De deportes de contacto Cada vez Son más promotores De ese tipo de knockouts Cabrón O sea Julio César Chávez Lo dijo Ahí en las redes Que dice Güey La patada Que dio este cabrón Eso es como se debe De golpear el cuerpo Muchos güeyes De repente Se quieren ir nada más A la jeta A la cara Y por ahí Tratar de apretar el botón Para tumbarlos Pero un buen gancho Como los que daba Julio César Chávez No mames No cualquiera Y entonces Pues bueno Coincidencia o no Brandon le soltó Una patada Ahí cerquita del hígado Y eso hizo que el güey Se doble Así son No sé si ustedes sepan El impacto Y la consecuencia Que tiene un golpe al hígado Un gancho al hígado Una patada al hígado A esa zona blanda Que le llaman No se ve tan espectacular Porque no es como Que te tire fulminado Ni tampoco Como que Este Haya sangre ¿No? Algo que explote físicamente Pero ese tipo de Impactos güey Así Es como de efecto retardado Y por eso le pasó eso Al rival de Brandon güey Le mete el madrazo Y de repente Por dentro Haz de cuenta Que se empiezan a desmoronar Que se empiezan a desinflar Que se meten en un hoyo negro Y se van para abajo Y entonces ahí Brandon fue cuando Aprochó Huevos 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 Y ya Tuvo que parar la pelea El referee Para declarar el knockout Técnico Se alzó con la victoria El punto es que Pues si Por eso ganó Porque supo mejor hacer Como esa estrategia El buen Brandon Pero pues no se fue limpio Güey pues finalmente Ahí para que alguien Se vaya limpio Está muy cabrón El punto es que estaba Estaba madreadón Pero súper contento Le valía madre Así unas fotografías Que sacaron ahí En la UFC Muy calladas Este güey bien madreado Y sonriendo Parte de las marcas De la batalla ¿No? Ya me asociaste De tu mole Mames cabrón ¿Qué es esto cabrón? No pasa nada Y lo malo es que Iba a ser una película La siguiente semana ¿De verdad? No, no es cierto También entrevisté ahí A Dana White Que es el que se encarga Básicamente de este changarro Que ha hecho Cualquier cantidad De eventos Y de programas Para que tengan oportunidades Nuevos talentos De todo el planeta A ser parte de la UFC Y entonces fui ahí Platiqué con él Dijo que ya va a abrir Como un centro Este muy especializado Hay algunos UFC gyms Pero son gimnasios Es como una franquicia No está ligado tanto A la empresa como tal De alguna u otra forma Sí, pero es una administración Totalmente distinta Entonces ese gimnasio Pues lo puede agarrar Cualquier persona ¿No? Cualquier persona que tenga dinero Un chavito Una señora Un güey Quien quiera Puede ir a entrenar Al UFC gym Pero van a ser Unas instalaciones Al parecer de UFC Muy cabronas Para que se preparen A nivel profesional Los peleadores mexicanos O latinoamericanos Que quieran intentarlo Entonces Está poca madre eso Y ya pues Platicar con el mandamás Que él haya aceptado La entrevista ahí Con el escorpión Está poca madre Pero de repente Pues ya sabes Ahí estamos conviviendo Todos los famosos ¿No? Dijeron el escorpión Y se ve por allá Por el fondo Que va entrando una sombra Y era Mike Tyson El pinche George Se hizo pipí ¿Qué se hizo pipí? No sé Está cabrón ¿No? Sí me puse nervioso Para que lo vi Pues que no sabes Cómo va a ser Mike Tyson Güey No sabes Qué tipo de personalidad Va a tener Ahí la güera Que me encontré Me dijo Que se ve ya Bastante entero Pero no si se ve ya Cascado ¿No? Que iba con un Pues no bastón Ese ya cuenta Como un báculo mágico Como un báculo de Rafiki Y además raro güey Porque A ver se ve que caminaba Con dificultad Pero entonces Eso lo Es que está irónico Eso pareciera Que lo hacen ver más No quiero decir la palabra Viejo Pero sí más débil Porque no es como Que esté arrugadito Ni nada Pues ya se le ven esos años Pero no está mal Pero traía como unas mancuernas De peso en los tobillos Y eso lo usan muchas veces Como para hacer ejercicio Entonces yo no sé Si estaba tratando De ejercitarse Mientras iba Pero güey Pues vas a un evento O sea vas de invitado estelar ¿No? Y él iba con eso La actitud de este güey Poca madre No obviamente ya sabes Este tipo de figuras Llegan con un séquito Ahí que lo van como Escoltando y rodeando Para todas partes Que camina Así pues Se mueven así Como parvada Y llega Y saluda obviamente Al patrón A Dana White Y ya se saludan Todo chido Y yo ahí como En medio de Ah que rollo Y luego luego Me reconoció Mike Tyson Dijo No mames El escorpión No es cierto Pero pues ahí estaba yo Simplemente Mike Vio que estaba platicando Pues con este güey Ya como por lógica Dijo Yo porque yo leo mentes No sé si sepas Dijo No mames Ese güey Enmascarado Ha de estar bien cabrón Entonces me ve Me hace así como La cara así Digo que pedo güey Ah que pasó señor Un honor No sé qué Y ya nos chocamos No mames No como No pues así La tiene Y ya le dicen Bueno pues pásense para allá Y ya estuvimos Contorreando un ratito Ahí con Dana Con Nike Pasó también Un par de campeones más Que estaban por ahí Atrás Muy cagado eso también Güey Así como le estoy diciendo Que están los latinoamericanos Apoyando a los latinos ¿No? Que toda esta bandita Apoyando a Brandon A Michael Morales Y así Hay otra banda Que apoya a Cara Franz Los gringos Y los europeos ¿No? Punto es que Que sí O sea Sí toman ahí partidos Y no pasa nada O sea Van apoyando cada quien Es como Como si fuera un torneo interclases Cuando te echas un partidito Los mismos Del mismo año escolar Pero contra los del otro salón Pues güey Son amigos Y son de la misma generación Y todos están en la misma escuela Pero pues apoyas A los de tu salón Cabrón Apoyas a tus amigos Le echas porras Y sin miedo al éxito Papá Entonces está Está bueno también Esa parte Ya después se armó El after ahí Para ir a festejar Pero tenía que Volar muy temprano Ya no pude ir Pero pues ahí Los cotorrelo que pude Te pude sostener De nueva cuenta Hasta el cinturón Estuvo cagado Bien padre Bien chida La experiencia Como se los digo Me ha tratado Muchido Gracias a toda la UFC Gracias a todos Los compadres nuevos Que tengo A ver que nos inventamos Para seguir echando desmadre Un día me voy a ir a entrenar Con ustedes allá a Las Vegas Invítenme Y este Les voy a dar Unas pinches clases Igual yo no Pero a la escorpión Si Estaría bueno Ya lo veremos A ver que chingados Se armamos Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado Y si no han visto el video Vayan a echarle un ojo Porque vale mucho la pena Ahí está Directamente en el canal De El Peluche Me lo escuché Suscríbanse Pónganle like Síganme en las redes sociales Y se va a sugerir Otros anecdotarios Abajo En la cajita de comentarios Apónganle Nos vemos en el cine Bye